Hola, soy Luciana Vicente Palomino, directora y jefe de proyecto de la obra Fausto. Estamos haciendo una adaptación moderna de Fausto de Gued, es una combinación de teatro, música y danza, y hecha por 7 actores que hacen más de 30 personajes. Fausto es el mejor sabio de su época, que vende su alma al diablo a Magistófeles, a cambio de experimentar todo en la vida, y eso trae consecuencias. Los esperamos el sábado 8 y domingo 9 de febrero en el Centro Cultural de la Universidad Católica a las 8 de la noche en el marco del festival Saliendo de la Caja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!